Hoy en Infraganti, propietarios de lotes en la Supermanzana 342 y 343 en Benito Juárez adquirieron terrenos en el lugar hace más de 20 años con la promesa de que se escriturarían adecuadamente y resultó que revendieron sus propiedades. Por ello, el operativo de notificación y clausura de desarrollos irregulares en Benito Juárez puso en evidencia que existen diversos fraccionamientos que no cuentan con su documentación en regla, por lo que fueron clausurados, pero aún así venden lotes que podrían perjudicar a la ciudadanía a la hora de municipalizar los documentos. Hayden Cebada, secretario de Ecología y Desarrollo Urbano, nos explica por qué han proliferado estas fraudulentas desarrolladoras y qué debemos hacer como ciudadanos para evitar estos fraudes. ¿Qué pueden hacer las personas para no caer en las redes del engaño de los vendedores de terrenos, de departamentos, de fraccionamientos, que no existen y que están robándolos? Es un asalto. Es un fraude. Es un fraude. Es un fraude. ¿Tienen muchos casos de esos, Heide? Sí, mira, lo que pasa que acuérdate que, o sea, no soy economista, pero a veces en los posgrados que he tomado una vez contestado la declaración, pues independientemente de la tierra que es privada, que está sujeta a un PDU que se pueda desarrollar, todo lo demás es ejidal. Sí. Entonces, no es nuevo, es una costumbre, yo tengo aquí casi 40 años y ya existía la venta, entre comillas, porque es algo que no se puede existir, porque es una excepción de derechos de los tierras ejidales. Y así se ha llevado, por eso hay tantos asentamientos. Bofile, ejidal. Bofile, ejidal. Cuando yo llego aquí me metían de 50 mil pesos una hectárea que me arrepiento ahora por no haberla comprado, porque decía yo, es ilegal, no tiene documentos, no tiene servicios, no tiene nada, ¿para qué me gasto eso? Ahora me arrepiento porque, puta, qué buenos terrenos tienen ahí. Pero, y después exigen al ayuntamiento que les escriture. No, no, más que todo les exige servicios. Servicios, primero para... Básicamente es servicio, ¿no? La gente que compra de esa manera, obviamente algunos pagan predio, porque el predio se paga por el predio, ¿no? Sí. Pero vienen a exigir de alguna manera servicios, los cuales no se pueden dar, porque de antemano no hay un proyecto regularizado con todos los permisos debidamente hechos. Entonces el ayuntamiento no puede, ni va a poder proveer de servicios, ni entrar a dar los servicios en predios que no son del ayuntamiento. Así es. Eso es básico. Sí. Y la gente no lo entiende. Ahora, ¿por qué la comisión en un terreno que alguien fraccione y todo eso? La comisión monta sus postes. Mira, yo creo que más bien lo hace por la cosa social. Ok. ¿O porque le conviene ganar dinero? No, porque si no, ya lo viste, la gente se empieza a colgar y el factor de riesgo crece. Ok. Yo creo que lo hacen por eso. Ok. Pero para aclarar lo que dice Sergio, cuando tú tienes una traza urbana que sacan manzanas y calles, lo que se privatiza son las manzanas donde están las viviendas. Y las calles no, o sea, no tienen un acta de nacimiento. Ok. Entonces, por eso, aunque ya haya gente ahí que ya tenga títulos de propiedad y pague predial, pero esas tierras donde están las calles no se regularizaron para que puedan pasarse propiedad del municipio. Ahora, como vemos que la Chacmol a veces topa con propiedades privadas o las otras avenidas topan con propiedad privada que no pueden darle seguimiento, porque antes eran de igual que en el terreno. Esa es una mala traza. Es una mala traza. Es una mala traza. Esa es una mala planeación. Cancún, dentro de lo bueno que tenemos en Cancún, desgraciadamente en la parte ciudad, a mi opinión, no ha habido una continuidad en cuanto a una buena planeación urbana. Hemos hecho PDU's y PDU's y PDU's. Desgraciadamente, en las partes de crecimiento se les da a los desarrolladores la libertad absoluta es decir, ustedes hagan su proyecto, su desarrollo, me lo dan, doy permiso y se acabó. Si checan que hay una continuidad de traza urbana o no, eso definitivamente no lo hacen. No lo hacen. No lo hicieron. Que es algo que en la planeación urbana debe de hacerse previo. O sea, una cosa son las vialidades primarias, que hoy son corredores urbanos y corredores primarias y corredores secundarias. Y la otra es que lo que vamos a decir, reste, después de haber hecho esa traza urbana, entonces ahí pueden desarrollar lo que gusten, pero se respetan las trazas urbanas. Lo que tú comentas es precisamente que en su momento no se hicieron trazas urbanas. Entonces, si llega una calle, ah, pues yo pongo mi desarrollo aquí, pues no. Ahora sí que a mí me conviene esto, así me lo probaron y ya no hay una continuidad de vialidad. Aquí está rodeando. Y otro tema también que va junto con Pegado, que he dicho, está de paso decirlo, que estamos en esta administración de recién entrando, rompemos todos esos paradigmas o todas malas costumbres de estar aprobando fraccionamientos que son clústeres, que con el sobretexto de la inseguridad. Todo el mundo hace desarrollos bardeados, todos encerrados, creyéndose que están seguros. Y qué es lo que sucede, que estamos creando una ciudad de miedo. Estamos creando una ciudad de desarrollos encerrados, con una sola entrada. Ya ves, ponen sus casetas y todo. Y total, llega un momento, y lo vemos por ejemplo en la 135, que vas caminando, es muro, muro, muro. Muro, sí, muro, muro. Es que no te agarren ahí caminando solito, porque a ver quién te... Ya me lo habían comentado, fíjate que hay miedo venir caminando en la 135, porque todos los fraccionamientos son muros. Entonces, ahí estamos, nosotros, rompiendo todo eso. O sea, no quiere decir que no haya una, digamos, cerca, o una verja. No meten en la verja. Pero que no sean totalmente muros altos. Sí. Para que la gente pueda ver, que se conozca a un vecino enfrente de otro. Hagamos unas colonias de comunidad. Así que se conozcan uno al otro. Y no las hay. Y no las hay. No las hay. En eneno de 2018, Maquinaria Pesada entró en la Supermanzana 342 para destruir la malla ciclónica y sacar por la fuerza a un propietario de un terreno en esta zona. Detrás de esta acción estaba, aseguran vecinos de la zona, el director del diario Imagen, José Luis Montañez Aguilar, quien dice ser el verdadero propietario de los terrenos. Pero la acción cometida violó un interdicto judicial que había ordenado no perturbar esta posesión. Son cerca de 12 predios en la Supermanzana 342 y Supermanzana 343, justo en la calle Nochebuena y Olivos, los que tienen problemas de litigio desde hace años, pues los habitantes de esta zona llevan por lo menos 20 años habitándolas. Esta es la calle que estamos viendo, es Olivos, la calle de Olivos. Allá es la Colosio, la avenida Colosio. Y usted dice, pues se viene por acá, entra aquí, aquí está Gonzalo grabando y vean ustedes, alguien construyó esto. O sea, no permitió la calle, él compró terrenos hace mucho tiempo y dijo, pues aquí está la calle. Hola, ¿cómo está? Bien, encantó el terreno. No, eso lo puedo hacer después si quiere, dígame usted. Una vecina de la zona nos explica el conflicto que hasta nuestros días sigue teniendo este polémico lugar en el municipio de Benito Juárez. La gente que vive allá, bueno, vivía, Andrea Gómez Regalado. Ok. Ella nos vendió hace veintitantos años en representación del señor Don Pancho González, que era el dueño de todo esto ejidatario. Ok. Ahora nos quieren despojarse. Coludió con un señor que se llama Claudio Castro Villagrana Zapata. Es un señor que tenía una escuela en Cuernavaca que se llamaba Oxford, donde violaron a 14 niños. Y él dio dinero y salió ya. Ok. Aquí fue dueño del dadio. Ok. Él es millonario, vive en Villa Magna y nos quiere despojar a todos. Tenemos pleitos legales y están sobornando a todas las autoridades. Estamos ahorita peleando porque esta gente, aquí metieron gente armada. Hay gente armada cuidando este terreno que invadieron. Este era de Don Pancho González. Ok. Todo esto era de Don Pancho González. Iba a ser el fraccionamiento Nazaret. Ok. Sí. Ahora, ya creo que la hija de Don Pancho González cedió estas calles para que ya las salieran. Para que salieran a la... Ahí está la... A Guayacán. Así es, así es. Nosotros como vecinos no tenemos problema. El gran problema es que nos están queriendo despojar. Tenemos los números de los expedientes de hace 20 años. Pero no escrituraron. Escrituró Don Pancho. Don Pancho tenía el papel y le cedió... No, todavía no era escritura. Era sesión. Sesión de derechos de Gidatario. Andriago nos regaló a Don Pancho con el... Pacto con el tal Silvestre de la Casa de Gidal. Y le dieron las escrituras chuecas, viviendo nosotros aquí. Viviendo, pero le dieron escrituras chuecas. Sí, porque ella... ¿Qué pasó? Saludos. Ella arregló con él. Cuando muere Don Pancho, la secretaria es la que compra este chueco. Se arregló porque no hubo asamblea. También sabe quién está involucrado, que según es dueño de los terrenos de acá, el dueño del diario Imagen. Se llama Montañez. Él está involucrado. Están, de verdad, no tienen idea de cómo nos tienen asustados. Nos quieren lanzar de lo único que tenemos. Claudio Castro Villagrana Zapata tiene muchas casas aquí en Villa Magna. Ha sido muchos años de angustia. Y esto de acá es que pacten con los vecinos. Yo creo que sin duda, si el gobierno paga, estamos felices de, si nos compra el terreno, de movernos porque... ¿El Tato vive aquí? ¿El Tato? Ahí debe estar. ¿Qué? ¿Quiere que le hable? No, no, no. Pero este... ¿Qué mala onda? Es que compraron ejidatario. Así es, pero pues uno no sabe. Registramos en el... ¿Cómo se llama? En la propiedad. En el registro de la propiedad. Está escrito alcalde que no pueden tocar los terrenos hasta que se terminen los juicios. Mandaron borrar esas inscripciones. Se queja mucho, o sea, el jovenazo. En la calle de Fonatur, con la gasolinera, que es una callecita que era un terreno de una sola persona, ¿no? Y dona una calle. La queja es que donó una calle de cinco metros, sin baquetas, y nada más tiene sentido en las calles. Hay unos amontonamientos. O sea, a ver... Así estuvo. Así estuvo. Y te digo, hemos nosotros estado tomando esos detalles en la administración. Lo que la gente nos dijo, que a veces se abren vialidades sobre propiedad privada. Exacto. Entonces, obviamente... ¿Y esa es vialidad sobre propiedad privada? Exactamente. O sea, si el propietario ya ha dicho en su momento, yo cierro porque tenía todo su derecho. Está de su derecho, sí. Y se renonó, no era una vialidad planeada. Exactamente. Entonces, lo que hicimos nosotros, vamos a hacer la administración, nos sentamos a hablar con el propietario, oye, miren, ya la gente pasa por aquí, ya es... O sea, sí que algo es una costumbre, ya es una necesidad, le planteamos todo. Y bueno, él accedió, él accedió a donar esa calle. Sí. Y sí le va a poner banquetas, nomás que está en proceso de desarrollo ello. Ok. Pero sí, por lo menos, logramos salvar... Que hubiera calle. Que la vialidad, que va a ser en un solo sentido, para salir de la Fonatur hacia las torres, Pues por lo menos ya tenemos, ya logramos algo peor, que no hubiéramos logrado eso. Sí, pues no hubiera pasado. Pues se negoció un ancho de vialidad de 8 metros, las dos maquetas... ¿Va a ser en un solo sentido? Está en su derecho. Está en su derecho, pero nos las donó. De hecho, ya estamos... La donó el ayuntamiento, ya va a ser propiedad del ayuntamiento. Ok. Ya no va a ser propiedad privada. Ok.